¿Qué está haciendo la bebé? Declarar y pagar el impuesto sobre la renta. Declarar y pagar el impuesto sobre la renta vía internet es muy fácil. Ya puedes hacerlo. www.seniag.gov.ve 31 de marzo, último día para la declaración y pago voluntario del impuesto sobre la renta. En Venezuela aún defraudan al Seniat 6 de cada 10 ciudadanos con obligación de declarar. Es decir, le defrauda a usted. Porque si declaráramos todos, el reparto sería más justo. Por eso el Seniat mejora sus recursos técnicos y humanos para que nadie pretenda vivir de espaldas al esfuerzo solidario de todos los demás. Declara y paga en línea el impuesto sobre la renta. Hazlo ya. Gobierno Bolivariano Ellos son el futuro. Su sonrisa es nuestra mayor recompensa. Con el pago puntual de tus tributos, el futuro de estos niños está asegurado. Declara y paga tus tributos. Hazlo ya. Es muy fácil. Seniat, plan evasión y contrabando cero en marcha. Gobierno Bolivariano El impuesto sobre la renta es un tributo que genera justicia social y obliga a pagar a los ciudadanos por todos sus ingresos. Es decir, quien más gana, más paga. Es el momento de profundizar este principio de igualdad social y así honrar el espíritu del socialismo del siglo XXI. Debemos dar prioridad a los intereses del colectivo antes que a los individuales en búsqueda de la inclusión e igualdad social. Para defender a los ciudadanos que cumplen con sus deberes tributarios, es necesario sancionar a los defraudadores. No deje que los demás paguen por usted. Puede costarle muy caro. Tiene hasta el 31 de marzo. Y recuerde, yo sé quién debe declarar y pagar. El Seniat cada vez más cerca de usted. Seniat, plan evasión y contrabando cero en marcha. Gobierno Bolivariano ¡Aceptamos el reto! Hicimos todo nuestro empeño, esfuerzo y dedicación para pasar los obstáculos y superar nuestra meta. ¡Nosotros lo hicimos! ¡Gracias Venezuela! Plan evasión y contrabando cero en marcha. Gobierno Bolivariano ¿Tienes baja la moral? ¿Te sientes solo? ¿Estás convencido de que a nadie le interesas? ¿Crees que nadie se fija en ti? ¡Te equivocas! Hay alguien muy interesado en todos tus movimientos. El Seniat, cada vez más cerca de ti. Plan evasión y contrabando cero en marcha. Gobierno Bolivariano La reducción del IVA es una realidad. Dieciséis, catorce, once. Nueve por ciento. A partir del primero de julio todo debe ser más barato. Gracias a la voluntad del gobierno bolivariano se logra la rebaja del IVA del once al nueve por ciento. Ahora todo es más barato. Prepárate. No pagues más de lo que debes pagar. Exige tu factura y chequea tu rebaja. IVA 9%. Cada día tu bolivar es más fuerte. Seniat, plan evasión y contrabando cero en marcha. Gobierno Bolivariano Del Seniat para toda Venezuela. Hola niños, hoy vamos a hacer el nacimiento. Vamos a ver qué hicieron. Nuestros niños son el más valioso tesoro. Por ello construimos obras que nos hacen grande como nación y nos llevan rumbo a la patria bonita que todos queremos. Maestra, maestra, a ti caras más importantes. Tú. Con el pago oportuno y tus tributos, todo esto es una realidad. ¡Feliz Navidad! Con el sueño de la televisión. Declara y paga el impuesto sobre la renta. Es muy fácil. Electrónicamente. Entra a www.seniat.gov.be Regístrate como usuario. Accede a la opción Impuesto sobre la renta. Llena tu planilla. Y luego, si lo deseas, también puedes pagar. Solo escoge la opción. Manualmente, obtén tu planilla y postel. Llénala. Dirígete al banco de tu preferencia y realiza el pago. Exige la copia validada. El CENIAT abre sus horizontes para facilitarte el cumplimiento de tus deberes tributarios. Plan evasión y contrabando cero en marcha. Gobierno Bolivariano. La cuenta. ¿Y la factura? Esta es. No, señor. Esto es un simple recibo. Quiero mi factura. Lo que usted quiere es una factura... Factura. Con IVA y todo. Así es. Con IVA que pagué yo y no se lo ganen ustedes. Expide tu factura. Exige tu factura. Con el recaudo del IVA, contribuimos a financiar el desarrollo del país. CENIAT. Plan evasión y contrabando cero en marcha. Gobierno Bolivariano.